El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Minutos de la mañana, estamos de vuelta. Estamos comentando aquí fuera del aire a propósito de que la gente se va de vacaciones y todo este tipo de cuestiones que se hacen en Semana Santa de los ayunos y las cuestiones que se hacen. Hay mucha gente que decide no comer carne. Sí. Carne, ¿verdad? Carne de un animal. De un animal. De un humano. De un animal. Pero comen pecado. Pero el pecado es carne. Vamos a pasar por ahí, porque el pecado es carne. Bueno, el pecado no es carne. Entonces tú tienes un sacrificio de que no come carne, pero te jarto un salmón. Incluye, incluye eso un pecaíto del barrio, eso es pecaíto. Sí, claro. Claro que sí. De la futura banquera. Tú te puedes comer, tú te puedes comer. Y señor, el pecado está caro. Claro. Pero yo compré coli rubia los otros días y compré tres libras y pago unos cuartos. Pero acuérdense ustedes que incluso en las cuestiones de la cena, de la bíblico, Jesucristo fue, convirtió el pecado que estaba comiendo. Sí, vino y vino y vino. Y vino. Ah, que lo multiplicó. Ey, aquí dice la inteligencia artificial, el salmón se considera pescado, no carne. Bitch. Pero, pero. ¿Ya? Ya, le va a ganar inteligencia. Ya lo dijo. Eso no es carne. Y para aquellos que dicen que, que, de hecho, mire, el pecado, el pecado es el animal que va a sufrir cuando se muere. ¿Quién? El pecado. Que sufre. Claro. ¿Cómo tú lo sabes? Oh, pero. Se asfixia. ¿Tú sabes lo difícil que morir asfixiado? Porque la vaca es verdad, a veces le dan su machetazo, a los celtos. Pero, ¿tú sabes lo duro que es morir asfixiado? O sea, bueno, nosotros no nos hemos muerto ninguno, pero, pero, nos imaginamos que es bastante difícil porque la gente se vuelve loca. Y los pecados, tú lo ves, tú lo ves que están. Bocando aire. ¿Me entiendes? Te parecen gusarapos cuando tú lo sacas. Yo me voy a preguntar a la inteligencia artificial, ¿qué tipo de pescado aparece por donde pasó lo de los panes? ¿Cómo así? Porque en ningún sitio dice en la Biblia que era salmón. ¿Por qué no pueden comer tilapia? No, la gente come salmón, es porque es el que le gusta, tal vez. No, no, nadie ha dicho que tiene que ser salmón obligatoriamente. No, porque acuérdense que en ese tiempo no se conocía el salmón, él hablaba de pescado. Hablaban de pescado. Tilapia, lo que sea, pescado. Yo me meto, yo me meto un loco de pica, pica. Dice aquí, según los relatos bíblicos, Jesucristo se alimentó de pescado en varias ocasiones, como se menciona en el Nuevo Testamento, sin embargo, no se especifica el tipo de pescado que consumió. Se habla generalmente de pescado, pero no se detalla la especie. Pero de hecho, recuerden ustedes, Semana Santa, la gente suele sustituir la carne de animales por pescado. Por pescado, claro. Que es carne de animal también. Vamos a decir la cosa. No, el pecado no es un animal, es un pescado. No, es un pescado. El pescado es pescado. El pescado es pescado. El pescado es pescado. Bueno, mi pana, yo al Vienes Santo le doy durísimo a lo que aparezca. ¿Será carne de mamí? Digo, es que no, porque también tenemos mamíferos en el agua, porque ahí están las ballenas, pero la ballena no se come, que no se come. ¿Carne de ballena se come? Hay gente que la come. Que se la jaltan. Y el delfín. Pero si se jaltan la cucaracha, Pistel y los alacranes, ¿no le van a echar dientes a una ballenita? Que rinde santo. Oye, oye, una cosa tan grande, lo vamos a desperdiciar. Y los gusanos. Ya diferenciando que la carne es carne y pescado es pescado, Adriana. El pescado es... Señor, es un animal que tú se estás comiendo. Pero sigue siendo pescado, no carne. No, no carne. Bro, es carne lo que... Yo creo que cuando dicen carne se refieren a mamíferos. No creo. Y los que vayan a hacer, esas clases de rituales litúrgicos y demás, deben estar al tanto de que deben de documentarse. Porque yo he visto gente que dice, no, que ese día no se puede comer carne, pero se mete en una salchicha. La salchicha... No, eso es harina. Sí, pero... Bueno, basándonos en eso, estoy de acuerdo contigo. Pero si usted consigue una salchicha de esas artesanales, mi hermano, dentro lo que tiene es carne. ¿Es verdad? Claro que sí. Eso es carne, eso está. Y vean que ahí la morcilla, la morcilla es sangre. La morcilla es sangre del animal. Bueno, pues la morcilla se puede comer. No, porque es su sangre. Usted está comiendo el animal como quiera. Técnicamente... O sea, déjame, vamos a usar la lógica de ustedes. Porque ustedes dicen que el pescado sí se puede comer. Claro. Ustedes dicen que el pescado sí se puede comer y el pescado es carne de un animal. Entonces la sangre no es carne. Eso sí no es carne. Vamos a hablar con ese que está llamando ahí a ver si él sabe si la carne es pescado o es sangre. Buena. Por el que come salami indubeca en Semana Santa no peca. Bueno, yo no pecaré porque yo voy a comer excelente el salami indubeca. Yo también. Yo me como el salami indubeca. Ese salami don Pedro de esa gente. El mejor. El mejor. El mejor salami. El mejor. El que rojo vino. El mejor. Es el mejor. Y yo no diría del otro, de que tiene como cuatro capas porque da demasiada brega. Se me quita el hambre. Ya, ya, ya. Ya te ganaste lo bueno. Ya, ya. Tranquilo. Ven. Tranquilo, tranquilo. Antes de irnos, estamos. No hagas tú tu dili. Íbamos a hablar con los vacacionistas, con los que se van de vacaciones, a ver hacia dónde se van a desplazar. Eh, porque he notado, yo no sé, ahorita hablábamos con Accidentes RD y él decía que la capital se queda como sola. Yo no creo en eso ya porque ya la gente como que ha ido acostumbrándose a quedarse aquí en la capital. Y tú sales aquí a la capital y tú te encuentras bastante persona comparado con años anteriores donde sí la gente se iba. Vámonos entonces a conversar con los vacacionistas. ¿Para dónde? ¿Para qué zona del país? Te vas en esta Semana Santa. ¡Halo! Buenas. Buenos días. Hola. Buenos días. Eli, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien. Voy para Naiva, si Dios quiere, el jueves. ¿Sabes que una de las cosas? Para Naiva vino de allá. Una vez yo me fui, la única vez que me he ido de vacacionada así, para un resort, para un hotel. Y en ese hotel coincidió la mitad, yo creo que era la mitad del país, no del país, no, de los barrios de la capital, porque fue un hotel de los que a mí me gustan, tú sabes, económico. Económico, te lo vi. De los dominicanos. Cerca de la capital. Ah, ya, ya me ubiqué, ya me ubiqué. Exactamente. Y ahí estaba la raquiña. La piscina se puso negra. En esa piscina. No, 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 muchachos. Llena de cabecita, llena de caquita. Entonces a mí me daba pena con los muchachos míos y me decían, oye, me quiero bañar. Y ellos, no, espérate, espérate, bañate. Se va a meter a su muchacho ahí. Raro que no encontraste un material fecal flotante. Qué asco. Sí, fue raro, sí. Raro que no te lo encontraste, porque yo recuerdo una de mis primeras experiencias saliendo en Semana Santa, fue en Boca Chica, y yo veo estas cosas marrón flotando. Qué asco. Y yo no sé lo que es. Y yo digo, ¿y es un pecado? Le pregunto a mi hermano. Me dice, ¿es un pecado, sí, de los que salen de la gente? Digo, yo, ¿cómo así? Cuando me acerco, que me veo bien. Digo, yo, el marrón le llaman. Qué asco. 921, buen día. 8-09-531-9650. ¿Cuál es la pregunta? Los vacacionistas, ¿para qué parte del país te vas tú este fin de semana? Buena. Para Bonao, para el rancho Guacamayo. ¿Qué hay ahí? Muy bueno. ¿Qué se come ahí, mi amor? Ay, muchas comidas, muy buenas. El vacacional del diputado este. ¿Cuál? ¿Aníbal? ¿Malte, Marte? No, Marte. ¿Antonio Marte? Ah, Antonio Maite. Ese no es rancho Guacamayo. Guacamayo. Oh, gracias. Voy a llegarle por allá. ¿Dónde fue que dijo Bonao? En Bonao. ¿Está cerca? ¿Antonio Marte tiene una finca? Sí, un vacacional. ¿Qué? No, Marte tiene el país. ¿En carro público y vaina? Y de que sirven un jabalí muy bueno ahí. ¿Jabalí? Sí. De hecho, miren, la cuestión esta de irse de vacación, de vacacionada con la familia, la cuestión es, si yo me fuera a me quedara cerquita, fuera uno de esos, ese fuera uno de los sitios donde yo pensaría para ir. Yo creo que ir a San Cristóbal a la chivería, ¿qué le llaman? Eso está, después de San Cristóbal, muy duro, ¿verdad? Sí, yo ya lo veo eso. 5-3-1-9-6-5-0. Buen día. Los vacacionistas de Semana Santa. Señores, yo no salgo en Semana Santa. Yo prefiero ya irme el primero de mayo, que está un mes de Semana Santa y todo está como limpio, como que tú estás ready, como live en ese fin de semana. Sí. Es verdad. Porque el mundo gasta los cuartos en Semana Santa. Sí, es verdad, es verdad. Hay una, eso lo aprovechan mucho los políticos ahora, que hay campaña en los peajes. No hay campaña, hay campaña en Semana Santa. No lo frenan. No, no lo frenan. De hecho, el jueves hay muchos políticos y muchas empresas que regalan kits en los peajes. Ah, aquí hay los primeros auxilios. Sí, primeros auxilios. Ahí te meten tu promoción, tu propaganda, tu vaina, plan, y tú aprovechas y lo usas. Lo que sí está lenta la campaña. Sí, yo la siento, la siento como ida. Es que no hay, no hay venita. Estamos ganados. Ah, pero vamos a conocer en el otro partido, a ver. Bueno. ¡Dime! ¡Buen día! ¡Buen día, muchachones! ¡Buen día! Constanza, en la Casa Amarilla, donde Jefferson fue. ¡Ay, qué chulo! Constanza. ¿Casa Amarilla que se llama? Constanza. Pero como a Burdel, Casa Amarilla. No, no le lleve. No, la Casa Amarilla de la que era de San Pedro sí era un Burdel. Ah, por eso. En la Casa Amarilla yo dije, coño, en la Burdel. Pero que en Constanza. En el medio, me acuerdo que Saddam perdió su virginidad ahí, un amiguito mío. ¿Saddam? 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 Sí. Nos bajamos esa misma semana. Mmm, buena. Dime. ¡Ay, vacacionista! ¡Buenos días, chicos! ¡Buen día, mi amor! Yo me voy para un campo de Cotuí, que le dicen Caballero Abajo. ¡Ah, conches! Yo lo conozco, claro. ¿Te gusta Caballero Abajo, que va para allá? Sí, Santino. Yo no conozco ese campo, Caballero Abajo. Caballero Abajo, Cotuí. Míralo ahí. Gracias. Tú lo conoces, Antonio Cotuí. Yo quiero ir para Juan Adrián, quiero y yo. ¿Qué es eso? Eso es por allá mismo. Y tú no vas para la finca ahora. Juan Adrián queda, Juan Adrián queda en la entrada de Piedra Blanca, ahí a la derecha, ahí adentro. Como que va para Ocoa, por ahí. Cerquitica de ahí, de vaina. Yo admiro a la gente como que se puede recordar toda esa vaina. Dice que al lado de Pedro Branco, yo cuando yo no me acuerdo nada de eso. Me escriben por aquí, yo me voy a quedar en mi casita. Mira, es para que no te pierdas, Juan Adrián está después de Doña Pula, como a dos kilómetros a la derecha. Usted no entiende. Yo admiro que usted pueda hacer eso. ¿De Pula yuca? Yo ni la capital, sí. ¿De Pula yuca? Dice que le perilla, ¿dónde es eso? ¿Dónde es? Doctor Lugelmás. Catanga, ¿dónde es? Catanga lo mira. Sí, porque usted tiene su apellido. ¡Halo! ¿Qué? ¿Dónde será él? Hola. ¿Qué? ¡Halo! Dime. Hello. Hola. La ruta es para Juan Adrián, lo más chulo que hay para allá. ¿Dónde es Juan Adrián? Juan Adrián, ahí es donde estoy diciendo. Eso está entre Piedra Blanca y Monado ahí. Como a quince minutos. Ah, gracias, mi amor. Mira, me escriben aquí, Rancho Arriba se da bueno en Semana Santa. Ah, Ocoa, para allá. Yo he escuchado de eso. ¿Rancho Arriba? Uh-huh. ¿Rancho Arriba es de Ocoa o de Baníes? Eso es ahí como una opción. La gente ya no está viendo Palmar de Ocoa allá, eh. Yache, Palmar de Ocoa, me encanta. Sí, Palmar es bonito. Muy lindo. La arena es que no me gusta. No me gusta la arena negra. Dime. Buenas. ¿Qué es lo que es? Saludo al Ritmo Twitch. ¿Qué es lo que es? Yo estoy diciendo dos cosas. La primera, lo de no comer carne era un pescador, un vendedor de pescado que no tenía ahí y se le estaba dañando y dijo que no se comía carne. Bien. Segundo, estaré de crucero, estoy dando los toques finales ya de crucero por Santo Domingo Norte, 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 Santo Domingo Norte. Mañana ya se la estaba creyendo. Bien, pase un buen día. Gracias, él va a estar de crucero por todas las escuelas. Estaba diciendo que es fino, mi amor. No, que es fino. Sí, claro, un crucero. Yo voy a abrir Semana Santa. ¿Eh? Capoyo Joa abre Semana Santa. Sí. Sí, claro. ¿Qué va funcionando? Lo que no sé, yo creo que sí que ellos abren Viernes Santo todos los días. Las prioridades, señores. ¿Qué día es que no se vende Romo? El Viernes Santo. ¿No se vende Romo el Viernes Santo? Ay, verdad, yo tengo cartilla, yo tengo cartillame. Tengo yo cartillame. Sí. Eso siempre hace así, yo no me acuerdo. Siempre. Viene la última, buen día. 8-0-9-5-3-1-96-50. Buen día. Buen día. Buen día. Dímelo. Me voy para mi pueblo querido, para Nagua. ¿Tú eres en Naguera? No es en Naguera. La musina, la terraza, dame un buen chapuzón ahí, después para los bojolos. Para el pozo de bojolos, para el pozo de bojolos. ¿Qué pasó? Sí, para la poza de bojolos. Ahí venden una albóndiga de pescado muy buena. Riquísima, ese pescadito frito, mira. Muy buena. La playa de los gringos y la poza de bojolos, está una al lado de la otra. Gracias a todos los vacacionistas. Recuerden que Super Semana Santa estará en vivo por las emisoras del Grupo Medrano a partir del jueves a las 7 de la mañana. No se la pierdan para que ustedes se mantengan informados de todo lo que acontece durante este periodo. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S, Santo Domingo. Disponente donde.